Nosotros estamos acá en pleno centro, en lo que es 9 de Julio y Urquiza. ¿Por qué? Porque viste los antiguos kioscos de diarios, de revistas, Fabi, como este, que en este momento se lo están llevando, nos estaban esperando justo que nos den aire. Bueno, desde la Municipalidad de Córdoba están trasladándolos, aquellos que están abandonados, los están sacando de la vía pública y bueno, nosotros estamos acá en 9 de Julio y Urquiza, en donde la Municipalidad de Córdoba está realizando esta tarea. Vamos a tomar contacto con Gabriela, que nos va a explicar un poquito más acerca de esta situación. Funcionaria Municipal, hola, muy buen día, Gabriela. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es el accionar? A diario, ¿cuántos de estos kioscos están removiendo? Bueno, mira, nosotros tenemos desde la Secretaría de Fiscalización, que es el área que otorga los permisos precarios de estos escaparates, teníamos en la ciudad 400 puestos de diarios. En un relevamiento que hicimos, que seguramente fue producto de la pandemia y del avance tecnológico, 100 aproximadamente tenemos en condiciones de abandono y sin actividad comercial. Y bueno, comenzamos porque los vecinos piden notas y representa un riesgo en la vía pública también de tener un kiosco abandonado, como verá este que estamos sacando, está derrumbrado. Claro, está derrumbrado en todo lo que es la parte de abajo y genera diferentes sociedades allí en la vía pública. Gabriela, ¿a dónde son trasladados estos kioscos? Bueno, este es un trabajo conjunto con la gente de Córdoba Obras y Servicios, con el COIS. Ellos lo llevan al CTR de Rancagua. Aquellos que estén en mejores condiciones los van a reciclar y seguramente después les van a contar lo lindo que va a quedar este puesto de diario después reciclado. Y los otros se convierten en chatarra. Bien, es solo para aquellos que no están habilitados. Los que están habilitados van a seguir funcionando de manera normal. Sí, sí, tenemos 200 con permisos vigentes y muchos que están en trámite. Todos estos nuevos, está bueno también aclararlo, hace muy poco tiempo la municipalidad ha entregado una nueva validación para todo lo que esté vigente en la vía pública. A través de un código QR escanean y ven que su puesto está habilitado. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto acá con Canal 10. ¿Qué es Fabián? Esta es la situación acá en el centro de la ciudad, pleno corazón del centro de la ciudad, en donde ya están removiendo este kiosco de diarios que está abandonado. ¿Desde hace cuánto, Gabriela? Estaba abandonado. Y este está hace tres años abandonado. Hace tres años, mirá, prácticamente muy cercano a la época de la pandemia. Está abandonado este kiosco. Bueno, creo que el propietario falleció. Así que bueno, esta es la situación acá en pleno corazón del centro de la ciudad, este kiosco es removido. Acá estamos ubicados sobre el 9 de julio y Urquiza, sobre la intercesión del 9 de julio. Aquellos que pasan, que están circulando por acá, bueno, les llama mucho la atención. Están solo con los kioscos, los cuales no están habilitados. Aquellos que están habilitados van a seguir funcionando de manera normal. Adelante ustedes. Bueno, ahí está. Mirá vos, qué linda nota, Silvina. Pa, no sé si decir qué linda nota desde el punto de vista nostálgico, porque bueno, los kioscos de diarios y esas estructuras fueron tan clásicas, pero bueno, es parte de las cuestiones que se van modificando también. Y desde ese punto de vista sí es muy interesante lo que acabás de mostrar y lo que acabás de cronicar. Miren cómo están trabajando, cómo están limpiando. Y algunos se van a reciclar, otros van a convertirse en chatarra. Bueno, en fin, como tantas cosas que naturalmente se van modificando. Bueno, gracias, Sil. Muy amable.